Hola, ¿qué tal amigos? De lo que la gente pregunta, vamos a analizar las perspectivas de Venezuela desde la cara del oficialismo, desde la cara de la oposición, perspectivas económicas, políticas, sociales con Gabriel Reyes, profesor de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gabriel. En días recientes aparece publicada una encuesta de Consultores 21 que refleja que las personas desde la perspectiva política que mayor agrado tienen en el país son los dos que encabezaron la denominada salida, Leopoldo López y María Corina Machado. Salida que por supuesto fue criticada por sectores de la oposición creando crisis en la MUT y por sectores del oficialismo. Pareciera que independientemente del éxito o el fracaso de la salida la gente está pidiendo que alguien se atreva a hacer algo en Venezuela y por eso ganaron la simpatía estas dos figuras. ¿Cómo ve Gabriel Reyes la situación política del país? José Vicente, gracias por la invitación. Te deseo mucho éxito en este programa. Yo creo que analizar el estudio de opinión al que hace referencia de Consultores 21 tiene que ser un ejercicio de contexto. Y en ese mismo contexto te puedo plantear que el estudio contemporáneo simultáneo que hizo Alfredo Keller señala que 3 de cada 4 venezolanos quieren un cambio. Es importante señalar esta variable, la variable del cambio, porque entonces luego cuando vas a la de tu pregunta en Consultores 21 donde el posicionamiento preferencial lo tienen quienes han apostado a un cambio, tal vez conectas las dos ideas y entiendes que el venezolano requiere con grado de urgencia que el país tome un rumbo diferente al que viene tomando. Y esto es importante independientemente, como tú hacías referencia, si la salida fue el mecanismo más correcto o no lo fue. Yo creo que Venezuela despertó, Venezuela rompió la inercia conformista que traía. Hay un sector que todavía es importante, que sufre desesperanza, que está como en su casa esperando a ver qué pasa porque no vale la pena hacer nada, pero hay un sector que se empieza a movilizar y se empieza a organizar. Y todo lo que se está viviendo hoy es consecuencia precisamente de esta necesidad de cambio que se ha colocado en un plano más activo de lo que nos teníamos acostumbrados. Por eso no es de extrañar que el estudio de opinión de Consultores 21 señale que quienes puntean la preferencia son quienes apostaron a ese cambio. Ahora, en ese contexto, vemos también, a propósito de la encuesta de Consultores 21, que Nicolás Maduro, el presidente, sale muy mal parado, sobre todo desde la perspectiva económica. El bolsillo del venezolano está reclamando, quizás con mayor énfasis, el viraje que otros aspectos. Y esto lo digo porque estamos en el umbral de una serie de ajustes fiscales anunciados por el gobierno que no termina de asumir, pero que ya empiezan a asomarse, como por ejemplo, incremento del precio de la gasolina, de servicios públicos, no sabemos si vuelta a la patria del débito bancario, etcétera, pero que van a agudizar la crisis económica. Ante el reclamo y la baja popularidad del gobierno, ¿esas medidas son viables, son factibles, son aplicables o tendrá que arrugar? Bueno, José Vicente, yo creo que Nicolás Maduro no sufrió el impacto en la opinión pública cuando fue cuestionada su legitimidad de origen en ese proceso electoral que ganó por algo más de 1%, según ellos. Tampoco sufrió apoyo popular cuando se cuestionó su legitimidad de origen sobre este tema de la partida de nacimiento que, por cierto, nunca apareció. Pero la legitimidad de desempeño ha sido implacable con él y definitivamente la crisis económica que se traduce en el empobrecimiento sistemático del venezolano ha sido un disparador del descontento de quien no ha sabido conectarse emotivamente con el pueblo. A pesar del esfuerzo y de la millonaria campaña de propaganda que se hizo con Nicolás Maduro, donde lo usaron de perchero, le colgaron un casco de moto, un casco de bateador, un sombrero, para decidir que Maduro era pueblo, no se ha percibido a nivel de opinión pública que esta campaña haya tenido el efecto que se esperaba. Maduro no tiene una impronta propia, no tiene una conexión emotiva propia, por lo tanto, habrá transcurrido el chavismo y esta transición que no puede ser llamada madurismo. Esta transición se caracteriza, entre otras cosas, porque está capeando una fuerte crisis económica que no es creación de Nicolás Maduro, que es la herencia de un modelo anacrónico, un modelo infactible, un modelo destinado a ser empobrecedor, por eso es exitoso para quien lo planteó y que definitivamente está llegando a los puntos donde el costo social de su implantación es evidente. Lo político es la respuesta de lo social, lo social es consecuencia de lo económico, son tres ejes que no podemos separar, el análisis no puede ser individualizado. Ahora, en ese contexto, en esa realidad de las tres vertientes del análisis, vuelvo a la pregunta original, ¿tiene la fuerza Maduro para aplicar medidas económicas del calibre que se han anunciado o en la práctica no lo podrá hacer si quiere mantener la estabilidad de su gobierno? Yo creo que mientras la Fuerza Armada mantenga el respaldo que públicamente le ha dado, Nicolás Maduro llevará a cabo sus medidas sin importar el costo social que acarreen. Por supuesto, estas medidas van a traer una respuesta. La calle es el escenario donde se dirimen las diferencias en una democracia bien entendida. La calle es el escenario de la polémica, es el escenario donde se manifiesta el descontento, no aquí, en cualquier democracia del mundo, donde la calle no es el escenario, en los gobiernos autoritarios donde la calle todavía entonces se convierte en el escenario de lo que hoy vimos en Venezuela, que es del sacrificio, para muchos del martirio, de la represión brutal y de lo que el gobierno no quiere ver, pero es inevitable que suceda. Venezuela tiene conflictos en lo largo y ancho de su biografía todos los días. Hay un portal, Conflicto B, que se especializa en contabilizar y llevar la relación de estos conflictos y los conflictos en Venezuela son a todo lo largo y ancho de la biografía y todos los días. Esto se va a acrecentar cuando estas medidas, que tal vez algunas de ellas se tuvieron que haber tomado antes, se concentran en un momento de nuestra historia donde el venezolano es un ser empobrecido drásticamente y aún el que pudiera tener cierto poder adquisitivo con el dinero de bolsillo no adquiere los bienes de consumo que necesita. Hablas de un gobierno de transición y encajas en ese gobierno una transición a Nicolás Maduro. ¿Transición por qué y hasta cuándo? Yo creo que Nicolás Maduro representa una transición entre el proyecto de Hugo Chávez y lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Lo que viene tiene que de alguna forma, hoy dejé los caracoles, gente, pero creo que lo que viene tiene que ser de alguna forma la consecuencia del entendimiento de un sector amplio del chavismo que no es madurista. Y entonces compro la tesis del padre Luis Ugalde, donde lo que viene, viene desde adentro del mismo chavismo. Pero más hacia la línea de Giordani o más hacia un pragmatismo que te saque de ese radicalismo de izquierda obsoleto. Yo creo que el alto contenido ideológico alienante es rechazado por quien quiere soluciones prácticas a su problema del día a día. Seguridad, alimentación, empleo, vivienda, pirámide básica de Maslow, el pragmatismo nos lleva a apoyar a quien nos considere que estos objetivos deben ser cumplidos. Luego queda el tema que si el mundo pluripolar, no, 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 ese no es el tema de los venezolanos hoy. Y por eso yo creo que cuantitativamente y cualitativamente dentro del chavismo se ha gestado, se ha formado y se ha hecho pública una verdadera ola que puede incluso arrastrar a quienes estando en el disenso democrático se han identificado en esta opción de cambio. Ahora, cuando hablamos de transición, la transición incluye a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un presidente de transición o simplemente está conduciendo la transición hacia lo que va a ser un modelo que él va a dirigir. Yo creo que Nicolás Maduro es un accidente en nuestra historia. Nicolás Maduro es una persona que viene ocupando cargos y en un momento de la historia es señalado por el que sabe que le queda poco tiempo para que conduzca la rienda del país. Para muchos no era el indicado, incluso dentro del mismo chavismo. ¿Por qué digo que es un accidente? Porque es algo sobrevenido. No es algo que fue anunciado previamente, es algo que en la postimería llega y de alguna manera ha tratado Nicolás Maduro de parecer el estadista, que no es. Y no es estadista porque sencillamente un estadista es un hombre de Estado. El hombre de Estado tiene una visión geopolítica e inclusiva. El hombre de Estado no está preocupado por los niños de Gaza mientras los nuestros se mueren. No está preocupado por los muertos de Gaza mientras nuestra morgue está repleta de cadáveres. No está preocupado porque no se consigue comida en Cuba cuando aquí no hay comida. El estadista tiene una visión introspectiva del país que le tocó gobernar. Y ahí es donde yo difiero respetuosamente de lo que él ha venido haciendo durante todo este tiempo. Si compramos la tesis de que Nicolás Maduro es un presidente de transición, la transición de Nicolás Maduro llega hasta el 19, que hay nuevas elecciones, o Nicolás Maduro desde la óptica de Gabriel Reyes se va antes del 19 por cualquier camino. Mira José Vicente, en Venezuela en los últimos años no hay nada escrito. Cuando tú y yo éramos adolescentes sabíamos que se elegía un presidente hoy y a los cinco años venía otro. Y eso nosotros lo dábamos por algo entendido. Desde que llegó Hugo Chávez no se sabía, se supo cuándo llegó y solamente se lo llevó la muerte, porque si no tal vez siguiera allí. Hoy día la gente llega y tú no sabes cuándo se va. Yo creo que plantear si la salida de Maduro es electoral o no lo es, fue una parte de una dinámica política que está en pleno desarrollo, en pleno ejercicio. Yo apuesto a que cualquiera que sea la salida sea con el menor costo social posible, con el menor costo político posible, porque este país es de todos. Y debemos reconstruirlo con el concurso de todos los venezolanos. Ahora, desde el punto de vista político, recientemente el presidente Maduro tuvo un acto de masas con la escogencia de unos delegados, la mitad de ellos puestos a dedo, la otra mitad supuestamente escogidos en un proceso electoral que uno no sabe si fueron de tal manera seleccionados porque no se supieron ni quiénes votaron, ni se contaron los votos, simplemente se anunció los ganadores. Evidentemente con un público cautivo salieron a aplaudir en una serie de eventos televisivos al presidente Nicolás Maduro, dando la sensación de fuerza. Realmente Nicolás Maduro tiene fuerza o Nicolás Maduro está débil, incluso de cara al chavismo. Es que yo creo que Nicolás Maduro nunca ha estado fuerte. Él llega a tomar el cargo que le asignan con diferencias internas, diferencias que se acrecientan en la medida que su ejercicio transcurre, porque el desempeño es pobre, los resultados son negativos. Era impensable con Hugo Chávez vivo que se creara una marea roja, como se autodenomina este grupo que critica abiertamente a Maduro y a su proyecto. Era impensable. Hoy estaba viendo que se creó un nuevo grupo que se llama Lucha. Entonces Lucha es unido chavista, o sea, más disenso, pero disenso organizado. Ese disenso organizado dentro de algo que se crea con... Mira, el PSUV nace para repartir el poder. Los partidos políticos nacen para acceder al poder. El PSUV nace para repartírselo. Y cuando un partido que nace con el acrónimo de unido empieza a tener fraccionamiento, fragmentación, es porque no solamente no está unido, sino porque el líder no los une. Y eso es lo que se está viviendo. Yo creo que Maduro está más débil que nunca a lo interno, más débil que nunca a lo externo, pero todavía apoyado por la inercia y la dinámica de una fuerza armada y de un aparato represivo y de un Estado como tal, con sus instituciones, que garanticen el status quo de lo que está sucediendo. La fortaleza y la debilidad en política en buena medida la da el antagonismo, la da la comparación, la da la fuerza o la debilidad del rival. En la coyuntura actual vemos que la MUT está casi en vías de desintegración. Ante esa verdad queda débil el gobierno o la MUT o facciones de la oposición van a asumir la conducción del país. Es que una de las razones por la que Maduro sigue vigente es porque de otro lado del río pareciera que no hay nada que represente algún problema. La oposición, como se ha querido llamar de manera reiterada, tiene un planteamiento de que Maduro se vaya allá, pero no estoy percibiendo ni los versionados no percibimos ese proyecto de país alternativo necesario y urgente, donde entendamos que no se está saltando al vacío, sino que hay otra forma de hacer las cosas que está siendo planteada con nombre y apellido. Y definitivamente dentro del mundo del mercadeo político, la marca MUT se vendió de una manera muy positiva mientras transcurrió su desarrollo en la dinámica electoral de convocar una primaria, de convocar talentos para un proyecto de gobierno si el candidato resultaba victorioso y luego para servir de portavoz de esa otra mitad del país. Luego de cinco años y de los resultados electorales, donde cada vez nos acostumbramos más a ver el vaso medio lleno y que todo el que ve el vaso medio vacío, entonces es criticado. Entonces sencillamente llegó un momento en que otros abrieron sus propios caminos, comenzamos esta entrevista señalándolo, y fíjate, otros abrieron sus propios caminos y hoy solo favorecidos por la opinión pública. Esto por supuesto debilita el valor de la marca MUT y obliga a un cuestionamiento puertas adentro de ver qué es lo que no se está haciendo bien. No era la salida de Ramón Guillermo a Beledo lo que iba a resolver los problemas de la MUT. Creo que su salida es un problema dentro del problema, porque Ramón Guillermo, hay que reconocer, fue el fiel de una balanza en cuanto a mantener la templanza entre quienes difieren del proyecto político de Nicolás Maduro. Pero en este momento, José Vicente, se hace necesario reflexionar si realmente la MUT representa todo el disenso democrático del país. Y la respuesta es no. ¿La MUT es también de extinción desde la perspectiva de Gabriel Reyes? Bueno, es que hay muchas formas de ver esto. Una es oxigenar la marca, refrescarla, un nuevo liderazgo, un nuevo proyecto, le cambian el logo, refrescan la marca y mercado político y la nueva MUT. MUT reloaded. Y la otra es sencillamente, mira, MUT, gracias por los favores recibidos, gracias por lo que has hecho, pero ya la MUT cumplió con su ciclo, ya no es MUT, ahora se llama PAN. Y entonces el PAN es el que, y la otra es que igual se cree un PAN donde los sectores de la sociedad civil se vean representados y ese PAN incluya a la MUT, la MUT conserve su esencia de representación de un grupo de partidos políticos, pero dentro de algo mayor que realmente represente el disenso democrático en Venezuela. Me quedan apenas cuatro minutos. Dos temas quiero concluir antes de que termine el tiempo para la entrevista. Uno tiene que ver con la MUT. La MUT pareciera que está apostando, o algunos de los integrantes de la MUT están apostando al 2015 de las elecciones parlamentarias, pero nosotros apreciamos dos elementos que pudieran ser desestimuladores con el proceso parlamentario pasado. Por una parte, se obtuvo el 52% de los votos, pero se obtuvo un tercio de la Asamblea Nacional, no hay garantía de que eso vaya a variar, y por otra parte, buena cantidad de los diputados que fueron electos en las planchas de la MUMAS nunca trabajaron. No se le ve peso, no se le ve fuerza en la Asamblea. Entonces, la meta establecida, vamos para el 2015, es válida, es razonable, es comprable por el país. En la ruta política del país, el hito 2015 electoral parlamentario está establecido. Eso está allí. Ahora, ¿cómo vamos a llegar allá? Llegamos allá es un tema que entra en la dimensión de lo desconocido. Los escenarios más probables es que sí lleguemos allá. Ahora, ¿cómo llegamos allá? Llegamos allá con un aparato electoral controlado por el gobierno reconfigurando circuitos mediante la técnica ya conocida del Jerry Mandering y diluyendo la capacidad cuantitativa, el voto absoluto, diluyéndolo en la estrategia relativa de los circuitos electorales, sin importar cuántos votos tengas, tener menos representación. Pero aparte de eso, lo que tú dices, es quiénes van a esas elecciones. Es obvio que es necesario que quienes no estén en el proyecto de Nicolás Maduro estén unidos. Eso es obvio. Esa es la única forma de garantizar al menos una probabilidad de que aún con esta ingeniería electoral se pueda llegar a ocupar posiciones de relevancia. Es necesaria porque, como funciona nuestro sistema político, la mayoría absoluta de dos tercios en la Asamblea es muy necesaria para muchas decisiones que inclusive Maduro no ha podido tomar. Por eso es importante que, si vamos a esa fórmula electoral, porque el hito está ahí, vayamos con la unión no como discurso. La unidad no es retórica, tiene que ser operativa. Me quedan apenas dos minutos. El otro tema que quiero tocar es el que tiene que ver con lo social. Estamos sentados sobre una bomba que pudiera estallar en cualquier momento. Eso no hay que ser mago, brujo, ni pitonizo para entenderlo. Eso es así. La MUD servirá nuevamente como un apagafuego, como se ha leído que fue la intención de muchos al sentarse en la mesa de negociación para aplacar las protestas. ¿Y el país, si ello ocurre, se lo aceptará? Yo no creo que la MUD en este momento esté en la condición de servir de ningún amortiguador ni apagafuego ante cualquier realidad. Yo creo que la MUD como tal se encuentra en una crisis orgánica de reestructuración y es posible que algún liderazgo individual o grupal asuma ese rol llegado del momento hipotético. Yo más bien prefiero asociar una eventual crisis social al manejo disconforme que ha tenido el gobierno con una realidad que aplasta a las clases menos favorecidas en Venezuela. Y como se me acaba el tiempo de la última inquietud, del otro lado de la acera, ante la inconformidad del país, ¿habrá alguien en el chavismo que se atreva a retar a Nicolás Maduro? ¿Alguna figura que diga aquí estoy yo y ponga su nombre para que la gente que no se siente identificado con una u otra oferta escoja por allí? Yo creo que mientras la oposición no se aglutine y consolide, más probable que aparezca un emergente del chavismo, porque al final Nicolás Maduro será el que pague los platos de lo que está pasando. Y te vas a recordar de mí, porque este es un proyecto que necesita culpables. Y definitivamente el culpable no va a ser Chávez. Chávez para ellos es el comandante eterno, el padre de la revolución. Si esto no funciona por el camino que va, entonces los mismos que lo acompañaron a sentarse en esa silla lo van a señalar como culpables de lo que sucedió. Y con él, su clase política. Por lo tanto, alguien debe garantizar la continuidad de este proyecto y aparecerá entonces ese alguien que tome la batuta y se considere heredero originario del proyecto de Chávez, etcétera, etcétera. Este es un escenario que cada vez cobra más fuerza en la medida que la legitimidad de desempeño produce una crisis orgánica a nivel de la sociedad venezolana. Muchísimas gracias, Gabriel Rey, en lo que la gente pregunta, amigos.